Y abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta con una linda noticia, no sé por dónde empezar, si por la tradición y por todo el laburo que viene haciendo la Fundación, por lo que va a pasar en noviembre de este año, le vamos a preguntar al presidente fundador y el que tiene todas las funciones ahí, con un grupo de gente muy linda que viene laburando desde hace años. Germán Laborda, ¿cómo andamos? Buenas noches, gracias por estar ahí. ¿Cómo están Martín? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, a ver, vamos a empezar por lo último, porque un poco por toda esta movida de empate, que ya me contarás cómo se genera, pero estás invitado para participar del Foro de la Paz de París en noviembre de este año, ¿es así? Así es, 10 y 11 de noviembre nos postulamos para ser parte del foro, un foro muy prestigioso a nivel mundial, donde van líderes mundiales, presidentes, premios Nobel de la Paz, bueno, es un foro muy prestigioso, nos postulamos para estar y, bueno, nos llegó el mail hace unas semanas que éramos parte, que quedamos confirmados y seleccionados para participar, así que, bueno, nos llena de orgullo para toda la Fundación, ¿no? Como bien dijiste, hay un gran grupo por detrás de mí, metiéndole con todo, y la verdad es que es un premio, un empujón para lo que hacemos. ¿Cómo llega empate a esto? Vamos a ver, se postulan, pero bueno, digamos, tienen que contar, tienen que hablar del laburo que vienen haciendo. Sí, la verdad que presentamos, venimos trabajando ya hace tres años con la UEFA, con Unión Europea de Fútbol, desarrollando un modelo de franquicia social y gratuita, por lo cual, ahora actualmente, aparte de estar en Córdoba, estamos en empate Tucumán, empate Mendoza, empate Buenos Aires, ya también hace unos años en empate Lima, Perú, con este modelo franquicial. Lo que hacemos nosotros es transmitir lo que sabemos a través de manuales de proceso, tableros de control, a otras ONG de otras zonas geográficas para replicar el modelo de empate. Lo novedoso de participar en el Foro de la Paz es que uno de los lineamientos que se va a tratar este año en el foro es soluciones innovadoras del tercer sector y aquellas comunidades un poco olvidadas y vulneradas o dejadas de lado en América. Entonces, nuestro programa, que lo llamamos Empate por Argentina, en este proceso de expansión a otras provincias, presentamos lo que es Empate por América, porque también en este proceso de expansión nos llegaron consultas de distintos países de Latinoamérica. ¿De dónde, por ejemplo? Y de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala. ¿Ya se puso en marcha algún proyecto? Y estamos en Lima, Perú, ya hace cinco años, sí, con una franquicia internacional. Empate en Estados Unidos también, en la comunidad de Miami. Bueno, lo que tiene es lindo y novedoso, porque la verdad que es una propuesta novedosa dentro del mundo de la discapacidad, por lo que presenta Empate. Una actividad gratuita, de calidad, a la que pueda acceder la comunidad del síndrome de Down a poder desarrollarse, ser protagonistas, adquirir habilidades de lo que es psicomotricidad fina, gruesa, la postura. O sea, el trabajo que hace Empate sobre la persona con síndrome de Down, que es lo que venimos haciendo en Córdoba, ya hace seis años y medio, hemos creado ese modelo de Empate para poder replicarlo. Así que nada, nos llena de orgullo que esa propuesta innovadora, de la cual queremos llevar el modelo de Empate hacia América, haya llamado la atención al foro. Y bueno, qué mejor para visibilizar en un foro donde van a empresas que trabajan de manera global en todo el mundo, con la parte de responsabilidad social empresarial. Distintos aliados que podemos llegar a captar su atención en el foro para poder financiar, obviamente que Empate es gratuito, pero bueno, hace falta... Hace falta financiarlo, obviamente. Obviamente, mira, empezamos hablando de Empate y quizá hay algo en lo que se prende ahora que no sabe qué es Empate. Fíjate un poquito de lo que viene haciendo Germán y un grupo de gente en Empate desde hace casi siete años, les mostramos este tape para que vean y lo echamos acá, mira. Hola, somos Fundación Empate. Nuestra misión es acompañar y potenciar el desarrollo de personas con síndrome de Down. Generamos espacios de aprendizaje con actividades 100% gratuitas, brindando talleres culturales, deportivos y laborales. Buscamos una sociedad más equitativa e inclusiva en todos los ámbitos. Nos vinculamos y capacitamos a empresas, apostando a generar puestos de trabajo inclusivos y reales, incentivando la autonomía e independencia de las personas con síndrome de Down. Dentro de la Fundación funciona Más a Mano, un emprendimiento autosostenible basado en la alta pastelería. Con sede en Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza y Lima, Perú, buscamos seguir expandiéndonos para que más personas con síndrome de Down puedan acceder a más oportunidades, mejorando así su calidad de vida. Hacete hincha de la inclusión en www.fundacionempate.org.ar Ahí vimos lo que es Empate. Contame cómo empieza esto que ya se volvió algo enorme, enorme y que te excede a vos, que bueno, está como decíamos recién, está en muchas ciudades, está en Lima, se va a replicar en otros lados. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza? Como un proyecto personal. La verdad que de chico tengo una afinidad con el síndrome de Down porque compartir una escuela de verano con una persona, con una preadolescente en ese momento, con síndrome de Down, se hablaba muy poco en ese momento sobre discapacidad y me generó una afinidad con él. Y años posteriores, hace ya, desde que arrancó Empate, va a ser unos 7 años, esta injusticia escuchando a una persona con su hijo con síndrome de Down, con todas las barreras que tienen que superar a diario, conseguir un banco en un colegio, que sea aceptado en la prepaga. Justamente esto, ir a la escualita de fútbol del barrio y que no la acepten por el simple hecho de tener síndrome de Down o poner estas barreras basadas en estereotipos sociales ya antiguos de la discapacidad. No, bueno, no, nos va a generar un problema, lo vamos a dejar a un costado. Me generó mucha impotencia, mucha rabia, una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque decir, qué feo que todas estas familias tengan que estar rogando que su hijo y su hija sean aceptados en muchos espacios. Así surge Empate como un proyecto personal. Y desde que arranca Empate, allá en un principio como una escuela solamente de fútbol, hoy tenemos fútbol, tenis, música, arte, talleres laborales, arranca con fútbol y ya el proyecto dejó de ser mío. Claramente empezamos con una gran afluencia de voluntariado, con 35 chicos, hoy con 6 años y medio, son 140 chicos que acceden a todas las actividades con todas estas franquicias sociales desarrolladas. Así que realmente se hizo una gran bola de nieve, estuvo una linda situación. Una hermosa bola de nieve, ¿no? Sí, hermosa, hermosa bola de nieve que, bueno, a uno la apasiona, ¿no? No, nosotros estamos de manera de honor en la Fundación, gracias a Dios todo lo que estamos en la Comisión Directiva y los cargos que nos toca tomar decisiones, tenemos nuestros trabajos y la verdad que hacer esto es... Muchas veces se nos preguntan por qué lo hacemos o por qué se hacen días larguísimos de muchísimas horas y hay que resolver un montón de cuestiones y no hay nada más lindo que ver en los ojos a ese papá, a ese alumno, a esa alumna y ver cómo en pocos meses una persona que ingresa a la Fundación sin esterilizar mucho, sin hablar mucho, comienza a hacerlo, comienza a generar amistad con sus padres, comienza a desarrollarse en su psicomotricidad, comienza a ser protagonista, ¿no? Entonces esa persona... Eso te voy a preguntar, digamos, ¿qué es de esas largas jornadas, de ese laburo, de esas horas de voluntariado? ¿Qué es lo más lindo que te llevas de ahí cada día? El crecimiento de los chicos. Ver cómo a esa persona que le hace falta, la palabra es oportunidad. En parte creo que brinda esas oportunidades para desarrollar herramientas y los chicos deciden dónde llegar a donde ellos quieren y no donde otras instituciones, por cuestiones estas burocráticas, por barreras, le ponen ese techo simplemente porque esa persona tenga síndrome de Down, si esa persona le da la confianza necesaria, lo vimos ya en seis años y medio con un montón de casos. Nosotros no nos gusta hablar de casos de éxito porque creemos que todos son casos de éxito. Totalmente. Como siempre hemos hablado, uno de los más conocidos que sale siempre en los medios es Javier Fernández, el arquero de la selección de futsal argentina. Y bueno, Javier, desde que entró la Fundación, tiene ese protagonismo, el arquero de una selección nacional. Como así también una persona que entró hace tres meses, que aparte de tener síndrome de Down, tiene autismo. Y bueno, seguramente el desarrollo y los avances de esa persona van a ser a otros tiempos que Javier, pero son avances, en fin, esa persona se está desarrollando. Y ver eso, ese avance, la verdad que es impagable, porque nosotros estamos contribuyendo con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, al desarrollo de esa persona. Bueno, están, a ver, tienen una sede, tienen, digamos, esta expansión, han hecho esto de la franquicia, que está bueno, porque uno pensaría en empresas, pero digo, sistematizar eso para que otros puedan copiar ese modelo, está buenísimo. Y ahora tenés este gran desafío de viajar a París. Bueno, hay que juntar plata, porque la verdad que no está fácil viajar. ¿Qué están haciendo? ¿Están laburando más? ¿Están recibiendo donaciones? Contame un poco eso, Javier. Sí, la verdad que, bueno, el foro nos permite ir, visibilizar y demás, pero bueno, el foro no nos paga ni los pasajes, ni la estadía. La verdad que está bastante caro, son como 1.900 euros el pasaje, un pasaje hoy. Te mandan la invitación, vengan, vengan como puedas. Vengan y te damos el lugar, pero bueno, estamos en ese lindo desafío, encima recondicionando una casa que vamos a tener con el empate. Entonces, medio que los fondos que estamos usando van para la refacción de la casa. ¿Casa que está dónde? Frente al Parque Léger, en Boulevard Las Heras, vamos a tener la casa propia, vamos a dejar de alquilar, si Dios quiere, así que... ¿Ahora siguen funcionando en la casa, en General Paz? En Barrio Juniors, ahí a media cuadra del Neuro, ahí en la calle León Morra, pero bueno, gracias a Dios vamos a tener, seguramente ya en unos meses vamos a contar algunas novedades más. Pero bueno, tenemos ese desafío de que pueda viajar, pueda contar, y es plata, la verdad, que hoy por hoy. Así que estamos buscando entre donaciones de privado, también poder juntarnos con el gobierno provincial, porque creemos que es un producto cordobés, que se va a estar visibilizando a nivel mundial. Sí, han tocado esas puertas. Sí, sí, hemos tocado. Hay buen diálogo con la provincia, con la munición. Sí, con la municipalidad y provincia sí hemos trabajado de manera muy prolija, saben cómo trabajamos nosotros, así que estamos a la espera ahí del pedido de algunas reuniones, justamente, bueno, para exponer esto y tener ese apoyo gubernamental necesario. Creo que no es cosa de todos los días que un emprendimiento como la Fundación Empate pueda visibilizarse ante el mundo, así que creemos que es una oportunidad única y bueno, tenemos ese lindo desafío de poder juntar la plata para que pueda viajar en noviembre. Bueno, más allá de las reuniones que viene haciendo Germán, de las que viene haciendo la organización, estamos poniendo en los OCA, los vamos a poner, las redes de la Fundación, y que si quiere contactar el que dice, che, no conocí esto, pero bueno, quiero meterme, quiero colaborar con el proyecto, lo puede hacer, se contacta, les tira un mensaje por ahí, les escribe a vos, a la gente de la organización, che, cómo me puedo sumar, y bueno, y ahí se ve, todo sirve, todo suma, ¿no? Sí, todo suma, nos escriben por las redes, ahí el equipo de comunicación les va a contactar, seguramente le dará el alias, le preguntará de qué manera quiere ayudarnos en este desafío del Foro de la Paz. Así que nada, la verdad que, y quienes no quieran donar, los invito a entrar, obviamente, igual a las redes, para civilizar lo que hacemos, que la verdad que el equipo de comunicación y todo el voluntariado, aprovecho para agradecer, la verdad que somos más de 105 personas acá en Córdoba, entre todas las áreas, de distintas áreas, y metiéndole, hoy justamente terminó el voluntariado de una chica que era de Alemania, que estuvo un año, y tener esa retribución también del voluntariado, y cómo el voluntario decide brindar su tiempo, que es lo que hoy creo que es lo más valioso que tenemos, el tiempo de cada uno, nada, la verdad que aprovecho para felicitar a todo el voluntariado, no solamente Córdoba, a Empate San Francisco, de las franquicias, así que un saludo ahí y la felicitación para ellos. Bueno, una última, porque hace poquito, en junio creo que fue, estuvimos acá en la Agencia Córdoba de Deportes, se presentó la Liga de Fútbol para Chicos con Síndrome Down, que están armando combinados en las diferentes regiones, son ocho equipos, ¿cómo ve eso? Bien, Liga Empate ya arrancó, ya se jugaron dos fechas, se juega una encuentro mensual, así que ahora a finales, el último domingo de agosto, es el último domingo de cada mes, vamos a tener la tercera fecha, se juega hasta noviembre, hay nueve equipos participantes, tres de ellos son nueve. Ah, son nueve ya, porque cuando tú fuí eran ocho. Se sumó uno más, así que por suerte son tres equipos del interior, uno de Jesús María, otro de Río Tercero, otro de Empate San Francisco, los demás equipos de acá y la verdad que es re lindo ver a la familia, cómo se congrega para ver a los chicos en competencia, que es lo que hace falta, una competencia, porque en Empate y en otras instituciones los chicos entrenan, realizan el deporte, pero no competían, justamente por eso surge la Liga Empate y nada, viene 10 puntos, con mucha aceptación y más que nada los chicos, nada, ellos sienten que son parte de un equipo y nada más lindo que eso, ¿no? Bueno, en la presentación, eso fue una sorpresa que les dieron a todos los chicos y a todos los participantes, les prometieron que la final se juega en el Estadio Mario Alberto Kempes, así que bueno, ahí trataremos de estar. Ger, felicitaciones a vos, a toda la gente de Empate, por el laburazo que hacen y bueno, ya saben, las puertas están abiertas por acá para lo que necesiten, bueno, en este caso es tratar de juntar fuerzas y fondos para ir a París, así que felicitaciones y bueno, que se pueda dar esto, ¿eh? Bueno, gracias Martín y gracias a la gente y ya saben, ahí estamos por las redes y esperamos a ir visibilizando la discapacidad y hablando sobre el síndrome que hace mucha falta en la sociedad. Gracias, Ger. Nosotros nos vamos a la última pausa en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!